Bueno, y como a usted le gusta prepararlo, ¿verdad? Sus chiles pimientos. En vez de echarle sal, le echa lo que es azúcar. Sí. Ver, que ni verla. Para los forrados. Ay, sí, a mí como me gustan los forrados. El brócoli, ¿eso cómo se llama? El coliflor. Coliflor, ¿no? Eso como me gusta, de todas formas. Sí. ¿Este? Sí. ¿Cómo lo hace este comido? Cocido con sal, pero de todas formas me gusta comerlo. Es lo que más me gusta de las verduras. Ok. Sí. Va a estar así. Y por acá vienen dos libras de tomate. Dos libras de tomate. Fíjate, ¿qué es? El brócoli. El brócoli. Yo eso lo hago bien cocido. Solo cocido así con salita, bien loco, ¿no? Ajá. Sí. Sí. O los hago forrados también. Ajá. Sí. Eso en pollo o carne en verduras. Así con un poquito de salsa de soya, que es rico. Sí. Ajá. Y mire, doña. Cruz. Luz. Tan cara la mamá de cebolla de usted. Sí. Sí. Ajá. Va a ser con huevos. Sí, el tallo que es rico es con huevos. O pachale frijol también con torta de huevo. Sí. Muy bueno. La verdad que hay mil formas de cocinar. Lo bonito, lo bonito que es salir rico. Sí. Ajá. Y que le guste cocinar así, lo cocine de cualquier forma. Sí. Y trajimos, ¿cómo se llama Carlito? ¿Cómo se llama? Banano. ¿Verdad? El que le fanático al banano. Al banano, al plátano. ¿Cómo se llama? Carlito come bastante. Y también le trajimos cinco libras de papa. Ajá. Ahí enseña la doña Cruz para que vean las mujeres. La papa. La fresca. Sí. Pequita. ¿Ves? Eso me cayó bien. Sí. Porque quiero hacer mis ventas. Quería, ¿qué tiempo estaba que quería hacer? ¿Cómo le dicen esas empanaditas? Ajá. Y... Pero como no tenía cómo hacer. Cómo iniciar, ¿verdad? Pero ahorita ya, gracias a Dios, de esto lo voy a hacer. De esto lo voy a hacer. Ajá. Y viene casi de todo para hacerlo, miren. Sí. De todo. Y ahí está el ejote. Ajá. También el tomate. Para la salsita. El tomate. Sí, bien. Me cayeron, dijo. Para hacer mis ventas. Y miren, para que le dé color a la papa. Ah, sí. Y sabor también. Sí. Ajá. Ah, la zanahoria. Sí. La verdad que nosotros también lo hicimos con hecho pensar. Sí, gracias. Porque nosotros habíamos escuchado, ¿verdad? Que ella quería hacer. Sí. Pero, pues, doña Cruz ha hecho sus ventas así como de rehenita, ¿verdad? Que es lo que tiene más accesible. Sí. Pero no tenía todo eso para hacer. No puede, no. No tenía todo eso para hacer esto también caldito, calida. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Sufiri. Ajá. Ahora sí, miren. Sí. ¿De todo? Yo dije, vamos a ver si doña Cruz. Yo no le quería decir nada. Yo dije, a ver si doña Cruz se le alumbra el coco. Ajá. ¿De qué? ¿De qué le faltaste? Al ver las cosas. Dije yo, pero bien. Y qué le faltaría ahí, doña Cruz. ¿Qué me falta? Para hacer su venta. Por ejemplo. Por ejemplo, quisiéramos hacer un par de empanadas, ¿verdad? Ahí, con la idea de las chicas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le faltaría ahí? ¿Qué me falta ahí? Digo, ah, bueno, voy a comprar porque tengo nada más esto. Voy a comprar algo más. Vamos a ver, ¿qué le faltaría? Para hacer las empanadas, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Ay, la chiquita nos va a decir. ¿Usted según ahí lo tiene todo? Según, sí. Entonces, vamos a hacerlo una vez. Ya tenemos todo. Está bien. ¿Ya falta nada? 100% segura, mi hija. Ajá, que ahí, bueno, vamos a hacerlo y ya no nos falta nada para hacerlo. Ah. Solo me falta más que todo lo que es el... El ramaz. ¿Y tenemos maíz? No. 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 Sí, solo eso me hace mal. Yo tanto yo que sí, solo eso. Yo como... Es la primera vez que yo voy a hacer eso. ¿Nunca había hecho empanadas? No. No, yo no. Igual los rellenitos yo no había hecho, pero eso dije yo... Voy a hacer mis rellenitos y... Me decidí hacerlos, pues. ¿Y no es difícil de hacer? No. No. No, más que todo ya lo había hecho, pero solo para comer. Ajá, solo para comer lo había hecho. ¿Y el manjar? Yo solo de... más que todo de frijol lo he hecho. Oh. Sí. Bueno. No se le llenó, mirá. Dale un ángulo así abierto a... A mí te puedes traír, si no... Si no, dejáte. Ajá, detrás de la piel. Para que vean... Para que vean todo lo que se le ha traído a doña Cruz. Gracias a la abuela y el nieto. Y el nieto. Si me lo han apoyado. Bueno, ya que todos... Lo que les queda falta es lo que es la masa. Sí. ¿Será que le servirá esto, no? Ay, bien. ¿Qué es eso? Ay, bien, le voy a maseca. Ay, bien. Me hace falta, pues. Dos. Tres. Y cuatro. Ajá. Va. ¿Te da que le va a alcanzar con eso? Bien. Bien, ya le alcanza. ¿O lo quiere más? No, le alcanza con eso, para empezar. Ajá, bueno. Bueno, entonces, pues, ahí también nos traemos lo que son... Fijolitos. Dos. Ese fijo bien se cose. ¿Ah, sí? Sí. Cuatro. Seis. ¿Cuántas? Seis, siete, ocho. Ocho libros. Nueve, diez libros. O sea, no sabe leer, pero sí sabe contar. Más o menos, ahí vamos. Sí. Dos libras. ¿De? De arroz. Cuatro libras de arroz. Así es. Y viene lo que es la? La azúcar. La azúcar. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Este es sal. ¿Qué te contaba? Es sal, güey. Miren, que era medición, no ya. Sí. Gracias a Dios, me cayó bien. ¿No había? No, ya no. Ya acababan. Ya todo ya. Bueno, y en el cruz, pues, también traemos lo que es la leche. Para los niños acá. Ahí. Uno. Dos. El cereal también. Muy bien, ¿verdad? ¿Ya ves? Contento, Carlitos. Ah, sí, ya no había ya. Mira, papá, te vas a caer. Más arroz. Dos más. Cuatro. Una lira de lo que es. De lo que es. Y llevo. Así es. Espagueti, hay una. Y dos. Y, pues, bueno, acá se los voy a mostrar, pero vamos a pasar para otra caja, porque, pues, que se no da mal olor. Sí, pues. Lo que es. Cabón. Una bolsa. Ya se compra algo bonito como el chorizo de los pales. Sí. Ajá. Buscándolo más de con todo. Ahí está bien. Amba. Aquí está una. Vamos a poner las plastes. Y. Chajú Pachese en bañamiento. Ah, sí. Hasta un jabocito. Sí. Gracias ahí a la. Ay, ya se regaló. Opa. Ah, tú. Ese me trae un aiguito, ¿verdad? Sí. No, ese no. No, ese no. Gracias ahí a la abuela y al nieto. Pues, gran apoyo ahí también, ¿verdad? Sí, pues, gracias abuela y al nieto que me mandó esto y que Dios la bendiga y que la siga bendiciendo donde esté, pues, su trabajo y gracias, me cayó bien y junto a mi venta también me sirvió bastante lo que me mandó y ahí voy a vender eso y volver a comprar con eso y que Dios la cuide donde esté y la siga bendiciendo donde esté. Gracias. Bueno, eh, Mia Cruz, mira que, pues, eh, la abuela y al nieto la aprecio bastante a usted. Sí, gracias. Y la han apoyado, ¿verdad? Sí. Pero, pues, también mandó un mensaje para usted. Ajá. Eh, ahora, pues, que, pues, no sé si ya regresó directamente con su ex esposo, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, en un video antes, ¿verdad? Que cuando la conocimos que estaba con él allá en la casita. Sí, sí. Usted una vez dijo que, pues, él, eh, maltrataba, digamos, a sus hijos, ¿verdad? Ajá. En un video, usted lo dijo. Ajá. Entonces, lo que ella quiere es que lo va a seguir apoyando, pero, pues, que si volvió con él está bien. Ajá. Pero, primero que nada, pues, que no deje, pues, que toque a sus hijos, ¿verdad? Ah, sí. Es lo primero. Sí, es cierto. Porque, pues, ella la aprecia bastante a usted y a sus hijos, pero lo que no quiere es de que, pues, bueno, vuelva a suceder eso, de que, pues, él vuelva a tocar a sus hijos, a pegarle, ¿verdad? Sí, es cierto. O, al menos, ¿verdad? Tal vez educarlos, sí, pero no pegarles sin... A golpearlos. A golpearlos, ajá. Porque usted en un video anterior dice que dijo de que, de que sí los golpeaba a él. Pero por motivo de la boca a la gente también. Pero no, pero no lo permita a sus hijos. Sí, es cierto. Y yo, por otro lado, la manera de salir mejor para evitar los problemas mejor. Incluso, mira, que yo, me dijo, yo estuve presente en ese video y yo no me recordaba, lo estoy sincero, no me recordaba y me disculpa a todos los espectadores e incluso a la abuela, ¿verdad? Y el nieto, yo no me recordaba de que estuve en ese momento y, pues, ella buscó ese video y me lo mandó y lo estuve, pues, yo viendo y sí es cierto. Incluso, que usted dijo en ese video de que, pues, este, el, con la persona que vivía, golpeaba a sus hijos. De usted, ¿verdad? Sí, sí. No de él, ¿verdad? Incluso, eh, golpeó a Cristian. En ese momento, pues, dijo que le, dijo que le había pegado a Cristian. Entonces, decía que, pues, no permita eso más, ¿verdad? No, eso sí. Porque, pues, este, si huele con su pareja está bien, pero que, pues, no hay que tocar a los niños porque, pues, educarlos muy aparte, aparte que lo, pues, lo lastimen por cosas que nada que ver, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues, es, si llega, como dijo, si llega a pasar eso que yo regresaría con él, pues, ya ahí ya tengo que hablar seriamente con él. Que él realmente no tiene derecho a estar tanto así golpeando a los niños, pues, porque eso sí no lo va a permitir. ¿Y por qué lo golpeó en, en, en ese, en esa vez doña Cruz? ¿Se acuerda usted por qué, o sea, por qué le despegó? Pues, boca a la gente que le decían cosas que realmente los niños no hacían. ¿Pero qué? ¿En qué? Por ejemplo. Sí, más que todo hacían travesuras los niños que cortaban los palos y, o, macheteaban los palos, pero no eran ellos. Yo, mis niños, pues, como dijo, no los hago santos tampoco, pero yo miraba que lo que ellos hacían. Ajá. Porque ahí sí, pa' qué, si la gente decía que yo salía a vagar ahí, sí, yo no salía. No, pues. Ahí estaba tanto de ellos y, pa' que ellos no estuvieran travesiando, yo mejor los mantenía encerrados. Encerrados. Eso es lo que yo hacía, pues. Sí, pues. Para evitar los problemas, porque donde hay más niños, yo decía que tal vez los demás niños hacían las cosas y ya venían a echarle la culpa a mi nena. Ajá. Y por lo que yo traté de la manera de salir de ahí, porque yo ya no podía más, por eso mismo. Sí, pues. Sí. Y yo, claro, se lo, como les digo, pa' dejarlo claro y yo regresar así con él, si llegara a pasar, no digo que no. No, pues si llegara a pasar eso, pues ya ahí sí ya tengo que hablar serio y atento con él. Ajá. Ya.